Camaradas, amigas y amigos, les manda un muy atento saludo el director general del museo, Esteban Volkov. Estamos pasando por momentos muy difíciles con el COVID-19 y requerimos el apoyo de todos los camaradas y amigos para preservar este valioso lugar histórico donde hace 80 años cayó en la lucha revolucionaria el gran, el marxista León Davidovich Bronstein. Afortunadamente muchos camaradas siguen sus valiosas enseñanzas, sus valiosas ideas y pues que son más vivas, más vivos que nunca.